Pues María Zalvildega, que es mamá de cuatro, es comunicadora y se dedica a las nuevas tecnologías con la web que se llama Cosiendo la brecha digital, que ahora nos contarás un poquito qué es esto de coser una brecha digital, pero que yo creo que nos va a venir muy 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 bien a los papás porque con esto del confinamiento, ya nos pasaba antes, pero con esto del confinamiento el tema de las nuevas tecnologías, el uso de los móviles, tablets, dispositivos, en general está suponiendo un conflicto, un conflicto porque ahora nos explicarás tú, tenemos en la cabeza lo que nos dicen los expertos, de cuánto se debe usar, cómo se debe usar, cómo usarlo porque los padres tampoco sabemos, estamos un poquito fuera de la tecnología algunos y luego tenemos que conciliar, en fin, que esto se está volviendo una locura. Entonces, yo te había invitado a que estuvieras y te doy las gracias porque sé que estás hasta arriba, que estás colaborando con muchísimos proyectos, pero es que nos viene de maravilla que nos eches una mano. Bueno y para eso estoy, estoy para ayudar, o sea, si no pretendo ayudar no sirve de nada todo lo que tengo entre manos, así que encantada. Ya verás como sí, porque es lo que te digo, con el simple hecho de que nos arrojes un poquito de luz, con todo esto de las nuevas tecnologías nos va a venir de maravilla. Yo he estado ahí mirando tu web y bueno, como te sigo de hace tiempo y hemos coincidido en empantallados y distintas plataformas, pues hay una cosa que me gustaría que explicaras antes de empezar, ¿qué es esto de los niños Amazon? Ah, qué bueno. Bueno, pues mira, nada, aprovecho para saludaros a todos y agradeceros también que estéis ahí al otro lado y sobre todo agradecerte, Diana, la oportunidad de tener este ratito porque es verdad que nos hubiera encantado seguro estar fuera de la pantalla, pero bueno, esto también tiene de bueno que está haciendo estas conexiones maravillosas que en pleno prime time, como digo yo, de Instagram a las 7 de la tarde cuando está ahí todo el mundo haciendo directos, pues poder tener una conversación y ver qué cosas pueden, lo que tú dices, ¿no? Arrojar luz a los padres en un momento en el que efectivamente, bueno, pues tenemos muchas cosas sobre la mesa, ¿no? A ver, los niños Amazon, bueno, yo realmente aparte de este blog de Cosiendo la Brecha Digital, yo trabajo en una consultora en Bilbao que me dedico a análisis de tendencias, ¿no? Y entonces Amazon siempre decimos que es como el, o sea, Jeff Bezos dicen que es como el arquitecto de los consumidores del futuro, ¿vale? O sea, si os dais cuenta todo lo que está pasando en Amazon, siempre para un analista de tendencias o para cualquiera que le guste ver un poco cuál es la transformación del mundo y qué está pasando, te das cuenta que Amazon va marcando muchos momentos y muchos temas de lo que luego va a pasar, ¿no? Para bien o para mal, pero configura los consumidores del futuro. Entonces, bueno, pues tanto ver, hablar de Amazon, a mí se me ocurrió ese término de niños Amazon, que realmente es, nosotros como consumidores nos estamos volviendo muchas veces muy impacientes, ¿no? O sea, yo y los niños es lo quiero todo ya, compártemelo ya, lo quiero comprar ya, quiero que me llegue mañana, porque claro, piensa que ellos están naciendo y creciendo en un ambiente, en una sociedad multipantallas en la que efectivamente, pues, oye, un libro de Harry Potter que necesitan o un libro de Science, de inglés, de lo que sea, y al día siguiente llega un tío con todo el cariño del mundo en su tal y te trae un paquete con el libro. Entonces, para ellos que su madre en un móvil que ponga la huella dactilar y al día siguiente tengan su libro de Harry Potter en la mesa, no deja de impresionarles, ¿vale? Entonces, niños Amazon me refiero a esos niños que están, pues, que han nacido siempre con la gratificación inmediata, con la tecnología siempre a su alcance, que todo lo quieren ya, que todo es instantáneo. Entonces, a esos niños Amazon yo siempre digo que hay como que enseñarles el valor de la espera, porque no todo en la vida es tan rápido, no todo es ya. Los periodos de incubación de las amistades, de los proyectos, no todo es lo quiero ya y lo tengo ya. Entonces, Amazon es el rey del pago sin fricción, o sea, es todo one click shopping, ¿no? O sea, tú pones el dedo, al día siguiente has comprado. Es maravilloso, pero claro, no podemos tener niños que todo lo quieren ya, en el momento adecuado y porque sí, porque lo quiero ya, lo quiero compartir, lo quiero... Entonces, por eso es los niños Amazon, ¿no? ¿Conoces el chiste, María, de lo de los niños Amazon? No. ¿No conoces el chiste del niño que le dice a su papá, papá, que me pongas agua? Y dice, oye, ¿cómo se piden las cosas? Y dice, por Amazon. Ah, no, mira, mira, muy bueno. Ah, vale, pues no. Esa es la nueva generación, ya creí. El otro día veían mis hijos en YouTube un programa que se llama Miquel Tube y Leo Tube, que son dos hermanos, y se dedican a hacer unboxing. Entonces, ellos reciben regalos y justo eso que tú has dicho, además salía el niño que decía, me aburro, quiero tocar la batería. Y entonces cogía, se metía en internet, daba ahí, le daba el botón y ya le sonaba el teléfono de la puerta, venía, el reparto, y le traía una batería para poder empezar a tocar. Entonces, eso que has dicho tú de la inmediatez. ¿Y qué podemos hacer entonces los padres? Hombre, yo los padres creo que, primero, sí que es verdad que pienso que durante el confinamiento justo ellos han aprendido a esperar, porque hemos aprendido todos. O sea, yo decía un día, me acuerdo en Instagram, que ponía como una puntada digital, que son esas frases o puntadas que a mí me gusta lanzar, y yo decía, mis niños Amazon en la cuarentena han aprendido a esperar. ¿Por qué? Pues porque yo pienso y digo, uno de mis hijos hacía la primera comunión y no la va a hacer hasta julio. Otro de mis hijos ha cumplido 12 años durante el confinamiento. Pues al final dices, no puedo ver a mis amigos, no puedo celebrarlo. Bueno, muchas cosas que han aprendido a esperar a dar un abrazo a la abuela. O sea, cómo estamos ahora mismo esperando para ver a nuestras amistades, esperando para quedar con la gente, esperando para dar un abrazo que no podemos, que tenemos que hacerlo con prudencia. Con lo cual es verdad que todas esas cosas sí que están haciendo que al final todos controlemos, bueno, pues hay que esperar, no pasa nada. Y cuando uno tiene un objetivo y sabe que espera porque algo es bueno y porque es prudente, pues al final no pasa nada, ¿no? Pero hay que enseñarles a esperar. Hombre, tú le enseñas a esperar a un niño cuando le cuentas que en el fondo no siempre es que no le dejes ver un contenido porque no sea adecuado por su edad, porque vaya a salir nada extraño o soez, sino porque muchas veces dices, tu cabeza no está preparada hasta que tienes, imagínate, 10, 12 años. Tú tienes que, tenemos que enseñarles como padres el reto de decir, oye, te esperas a ver ese contenido porque tu cabeza, tu corazón no está formado todavía para poder ver eso. Y ellos no pueden crecer queriendo todo ya. O sea, no pueden querer siempre ganar etapas y todo el rato estar, es que quiero hacer de mayor, es que quiero el móvil rápido, es que quiero... Todo lo quieren avanzar, con lo cual al final dejan de ser niños, hacemos que sean, pues, como adolescentes con... Cuando hablamos de la preadolescencia y muchos nos reímos como, ah, tengo uno de 10 que está preadolescente, dices, Dios mío, a ver, 10 años. O sea, que no podemos hacer la gracia de que estén preadolescentes porque son 10 años. O sea, que antes 10 años era, pues nada. Esto lo dice mucho Fernando Alberca, que tú también lo conoces, que dice que la adolescencia ha llegado a los 9 años. Imagínate. Que si queremos llamarle preadolescencia porque nos duela menos, creo que es adolescencia. Adolescencia. Pues eso, imagínate. Pero vamos adelantando tantas etapas que eso, por ejemplo, los contenidos. Pues si esperamos o esperamos a que llegue el fin de semana para usar la Wii, o sea, la Play, que tanto les gusta. O esperamos a X edad o a X curso o a X momento en el que tus padres vean que están, o que veamos nosotros, que está preparado el niño para darle o la niña ese primer móvil para no adelantar. Entonces ahí estamos educando en el valor de la espera del autocontrol para que luego en un momento dado, ¿no? Eso era una de las preguntas que nos hacían, ¿no? Niños que, claro, durante la semana les estábamos diciendo, no puedes jugar a la Play, juegas el fin de semana o con la tablet y están deseando que llegue. ¿Cómo lo ves tú? ¿Esa espera es positiva o les genera todavía más ansiedad y es peor? Ya. Hombre, ahí es verdad que, a ver, es lo típico, ¿no? O sea, no todos los consejos sirven para todos. Todos sabemos que en cada casa se libra una batalla. Y es verdad que a veces incluso en el número de hijos, yo tengo cuatro, ¿no? Y pienso en cosas que con el primero me han funcionado y que sé que igual con el segundo y el tercero no me van a funcionar. Entonces, con el tema de los fines de semana, ¿no? Que siempre es muy normal que en muchos hogares, cuando llega el fin de semana, hay un poco más barra libre de pantallas porque también su ocio es distinto, cambia las circunstancias de la semana y es la forma de, oye, ¿cuándo van a jugar, no? Ellos también les gusta y me parece bien. Pero, claro, si tú ves que un niño tiene cierta ansiedad por jugar y depende cómo se lo limites, puedes acrecentar ese deseo de jugar a la Play el fin de semana o puedes hacer que él mismo sepa, bueno, pues que llega el fin de semana, es distinto el horario, es distintas las responsabilidades que tiene cada uno durante la semana y dices, es mi momento, ¿no? Hombre, ahí hay que ver un poco y jugar con no crear demasiada expectativa, quiero decir, para que efectivamente no incrementemos esa ansia de, es que, o sea, llega tan prieto el viernes que más vale que le dosifique y el martes le deje un poquito, pero bueno, detrás de esas ansiedades también cada... Espera, que te hemos perdido, María, que se nos ha ido la conexión. Entonces nos estabas diciendo eso, que en cada casa tienen que valorar y sobre todo observar si esa ansiedad está siendo desmedida y por qué, ¿no? Claro, o sea, un poco qué hay detrás, claro, qué hay detrás de que ese niño quizá, pues o esa niña no aguante para ver ese contenido el fin de semana, sino que durante la semana ya esté como con nervio de, oye, es que me quiero poner a jugar, ¿no? Pues cada uno tiene que dosificar. ¿Y cómo hacemos ahora entonces? Para levantar la mano, si ahora durante el confinamiento, o sea, quiero decir, para levantarla, para volverla a bajar, ¿no? O sea, durante el confinamiento hemos necesitado, porque no hemos sabido de otra manera, y aparte porque es que los pobres también estaban en casa, les hemos dejado pues todos los días jugar con la tablet o con el móvil, ¿cómo hago ahora para irles quitando? ¿Cómo hago esa desescalada tecnológica? Sí, hombre, es verdad que yo decía, ¿no? Desescalada digital progresiva. ¿Por qué? Porque todos hemos abierto más la mano, ¿vale? Porque realmente si nos damos cuenta hemos tenido el homeschooling en digital y sin anestesia. O sea, es que en el fondo todos lo hemos visto en casa, ¿no? De un día para otro, de repente nos hemos encontrado con que nuestros hogares han sido nuestros centros de trabajo, para los que trabajamos fuera de casa, hemos tenido que cuidar más del hogar porque estábamos todos en casa, y encima hemos tenido que hacer de maestros, de profesores, de informáticos, de quita el micro, quita el no sé qué, enganchate, que si Gmail, que si Google Classroom, que si... Entonces, es verdad que todos hemos tenido que tirar más porque ellos han tenido que entender, y eso sí que es bueno que haberselo hecho entender a los niños, que es, ellos han gozado como de unos privilegios estos días porque tenían que usar esos dispositivos para la escuela, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahora que en el fondo, más o menos en casi todas las comunidades autónomas, y ahora ya estamos viendo que en breve, si Dios quiere, acaba el estado de alarma, y las salidas van a ser más numerosas y más amplias, yo creo que lo primero es analizar. O sea, yo me dedico al marketing y al fondo mucho big data, mucho big data, pues oye, lo que no se mide no se puede cambiar. Con lo cual hay que decir, ¿yo qué tengo en mi casa? ¿Qué he visto en mis hijos? ¿Cómo nos hemos gestionado o no el uso de la tecnología? A partir de que analices, yo creo que ahora mismo está en nuestra mano como padres priorizar el offline frente al online. O sea, al final hay que priorizar el offline. O sea, salir a la calle, hacer planes, tienen necesidad de calle, necesidad de aire libre, hacer deporte, de ver a sus amigos con distancia, con las medidas prudentes, todo. Pero hay que distanciarlo. Y luego sí que me parece que es muy importante recopilar como los dispositivos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Vizcaya han acabado hoy muchos los colegios. Han acabado ya hoy. Y yo pensaba, esos dispositivos que yo he ido como repartiendo entre mis hijos, ahora tengo que hacer una recopilación, porque son pues un ordenador portátil que me dejó no sé quién, mi tablet, el móvil, el no sé cuántos. Hay que reorganizar dispositivos de que cada uno haya utilizado durante estos días para que ellos entiendan que como que se ha acabado el momento de tú utilizas los dispositivos porque tenías que ir a clase mañana y porque estabas haciendo tus deberes y tus tareas y organizando tu trabajo. Y a partir de ahora ya vamos a poner otras normas. Hay que rehacer un plan digital familiar, ¿no? Esa es una de las preguntas que nos hacían. Dice, mis hijos tienen 10 y 12 años y hacen los deberes y usan el Hangout, porque además lo usan con la profe. Ahora que no se lo quitan, porque claro, el Hangout es parecido a WhatsApp, entonces ha sido una manera de comunicarse con los amigos y ahora ¿qué haces? ¿Lo quitas? Claro, entonces ahí es donde ellos van a utilizar ese dispositivo ya para siempre o ese dispositivo en el que tenían Hangout y han disfrutado de esos chats, que también ha sido la forma de socializar, o sea que no está nada mal. Ha sido su forma de socializar y de ver a sus amigos y poder hacer videollamadas y mensajes. Ahora lo que toca es, si tienen 10 y 12 años, es cuarto de primaria y sexto, cuarto y sexto de primaria. Dos de mis hijos tienen esas edades. Yo ahora lo que voy a hacer es, oye, esa tablet que has dispuesto de ella porque tenías para tus deberes, en el fondo lo que vamos a hacer ahora es guardarla. O sea, que en un momento dado puedas usar Hangout, bueno, pero cuando ya puedes salir y ya vas a poder estar medianamente con tus amigos y verles y otra vez volver a lo que es la vida real de tus 10 años, pues quizá, hombre, poco a poco, pues que te den una conversación para charlar con ellos. Oye, ¿qué te ha gustado de todo esto? O sea, ¿qué es lo que más te ha gustado de tener Hangout? ¿Te has atrevido a decir más cosas porque, sabes? O sea, también ahí... El miedo que yo tengo es que los niños ahora entran en periodo de vacaciones, con lo cual se supone que no ven a sus amigos porque están de vacaciones, porque no es como cuando yo era pequeña, ¿no? Que estaba en el pueblo y entonces ya mis padres trabajaban, pero yo ya me salía afuera a la calle. Ahora no. Ahora van a estar de vacaciones en casa también. Sí. Entonces pienso, yo tengo que seguir trabajando. Ya. No, no, desde luego. Le dejo todavía el móvil. Ahora encima ni siquiera lo va a usar para temas de cole. Ya. No, no, no. O sea, ahí, claro, cada familia efectivamente tendrá que organizar cómo va a hacer por las mañanas porque, de acuerdo, o sea, yo mañana digo, hoy han acabado el colegio, yo mañana por la mañana, yo trabajo. Mi marido también, dices, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces, claro, ahí lo que hay que organizar es los tiempos, quizá los turnos de uno trabaja por la mañana, otro trabaja por la tarde, o uno madruga mucho para sacar unas cuantas horas y luego estar pendiente. Hombre, a ver, yo no te digo, obviamente, no se puede de un día para otro, no le vas a quitar todo. Y dices, ahora, ahora, un balón y todo el mundo a la calle. ¿Y qué hay en la calle? O sea, digo, ¿y ahora qué hago, no? Pero sí que es verdad que creo que por la salud mental de nuestros trabajos también, todo el mundo ha organizado pequeños, no sé si un campamento, un algo, o una quedada con alguien de la urbanización, o una forma de organizar, que digas, en algún momento estos niños tienen que salir a la calle. Oye, quizá por las mañanas es más difícil, pero por la tarde, si uno se puede organizar unas jornadas más reducidas por la mañana de trabajo, que por la tarde, por lo menos, se vayan en bici, juegan al balón, hagan de todo. Y por la mañana, pues habrá que buscarse, efectivamente, triquiñuelas de tener, pues he visto, por ejemplo, campamentos tecnológicos en los que les enseñen, pues que no es lo mismo estar en clase que estar intentando crear vídeos, haciendo aplicaciones chulas, pintura, no sé, o buscarse, pues qué hobbies tienen nuestros hijos, ¿no? ¿Qué les puedo hacer que durante el mes de julio hagan antes de que nos escapemos de verano o que se vayan a casa los abuelos o qué vamos a hacer en ese tiempo que tienen hasta que haya, de verdad, una desescalada, ¿no? También pienso... O sea, que lo planifiquemos, tenemos que planificar... Eso, planificar qué van a hacer por las mañanas o en los tiempos en los que pensemos que va a ser más propicio de sacar esas pantallas, ¿no? Porque, efectivamente, ya no tienen clase y dices, ¿y ahora qué hacemos, no? Claro, que yo creo que lo que nos pasa muchas veces a los padres es eso, que no lo hacemos con antelación, no lo pensamos y cuando llega el momento decimos, pues cógete la tableta, anda, pues que se coja la tableta, que se engancha la tele... Y total, déjame trabajar, que yo tengo muchísimo lío y no aparezcas por aquí, porque tal... Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, planificar bien y pensad que no sea un mes en el que nuestros niños ya no ahogan nada, o sea, ahí, claro, cada familia se organiza. Entiendo también, y esto lo digo con todo el cariño del mundo, que no es lo mismo vivir en Madrid que vivir en otra provincia en la que tienes cerca... O sea, yo estos días, de verdad, en el confinamiento decía, es que, Dios mío, vivo encima del agua. O sea, como quien dice, veo el mar casi desde mi casa. Entonces, sí que es verdad que la desescalada se está haciendo más fácil en ese sentido porque, bueno, primero porque ha ido un poco más rápida que en Madrid y, segundo, porque me parece que hay como otras alternativas. Pero yo he vivido muchos años en Madrid. Yo he vivido muchos años en Madrid y dos de mis hijos son de Madrid. Con lo cual, oye, Madrid es maravilloso y digo porque muchas estarán siguiéndonos y son de Madrid. Y, en el fondo, todos os habéis planificado, seguro, un mes de julio atípico, muy distinto, pero en el que hay que hacer los cambalaches suficientes para no morir en el intento. Y, de verdad, que, bueno, pues eso, que potenciemos esos hobbies y que saquemos, pues en la medida de lo posible, el mejor talento de nuestros hijos para que aprovechen el tiempo. Porque, ojo, también tampoco hay que matar el mes de julio para, pues, hay que aprovecharlo, ¿no? No, me ha gustado lo que has dicho porque has dicho un campamento tecnológico. Yo he pensado, pero, madre mía, si llevan tres meses con el móvil, ¿los meto en ese campamento con más móvil? Ya. Bueno, ahí es un poco... La idea es que cojan el móvil para que le vean otra utilidad. O sea, no estamos en contra de las tecnologías, sino aprender a vivir con ellas. Eso es. Sería la idea. Sí, yo, de hecho, o sea, nunca, cuando me preguntabas al principio, coser la brecha digital, o sea, realmente, yo nunca estoy en contra de las nuevas tecnologías. De hecho, mira, me acuerdo una vez hablando con un ponente que decía, eso de nuevas tecnologías ya denota la edad que tenemos. O sea, no son nuevas. La tecnología ya es nuestra segunda piel. O sea, ya nada... No, es broma, es broma. Pero es verdad que dices, la tecnología ya, ahora mismo, es como nuestra segunda piel. Entonces, compensa lo que decía, ¿no? Coser la brecha digital realmente es que nos acerquemos a nuestros hijos para conectar bien con ellos, conocer bien cómo son y cómo han utilizado la tecnología. Y yo creo que una de las mejores cosas del confinamiento ha sido que hemos pasado mucho tiempo con nuestros hijos, que eso ha sido un regalazo familiar. O sea, aquí ha habido una transformación empresarial, una transformación a todos los niveles digital y una transformación en las familias. Porque al final, dices, hemos estado mucho tiempo con nuestros seres queridos en casa. Ha habido momentos de todo, de esos que dices, o sea, me hubiera pirado de esta casa. Pero en otros momentos en los que hemos estado mucho tiempo mano a mano, conociéndoles bien, mirándoles a los ojos, hablando de cosas que no nos da tiempo porque corremos mucho. Entonces, ahí hemos cosido la brecha, quiere decir, que te acercas a tus hijos para conectar con la que a ellos les gusta, para poder de verdad protegerles. Porque si tú conectas bien con ellos y les conoces, primero que conoces sus herramientas, sus TikTok, su Travis Scott y Fortnite, todo lo que ellos utilizan. Con lo cual, sabes de qué les estás protegiendo, en qué herramienta, cuándo, cómo. Porque si no, sin querer, a veces los padres es como que lanzamos de esas misivas de, es que ya estáis siempre con el móvil, es que estos tablets, es que esto venía a liarnos la cabeza porque es lo que nos faltaba ya. Y sin querer dices, bueno, le estás dando alternativas positivas, tú que es infancia en positivo, alternativas en positivo, alternativas que les hagan crecer, avanzar, que transformen esa tecnología en su crecimiento. En su crecimiento, claro, al final dices, pero si es que todos, o sea, si el mundo, si es que en el confinamiento ya se ha visto, o sea, la vida es, la tecnología es nuestra segunda piel y hay que utilizarla bien para que sea nuestro beneficio, ¿no? Lo que nos pasa a los padres a veces es eso, que como les interesa una cosa con la que nosotros en realidad no hemos crecido, porque yo no creía, ya había videojuegos, ¿no? Mis hermanos tenían el Spectrum, me parece que se llamaba Spectrum, ¿no? Que era un ordenador, que era un teclado y hasta era un grabador, o sea, para poner el juego usabas un radiocasete. Y claro, te imagínate ese Spectrum 74, como fuera, claro, yo los videojuegos no me gustaban, pues ahora en el confinamiento he jugado al Roll Stars, por ejemplo. Me sé todos los Avengers, los Guardianes de la Galaxia, porque al final, para mí, coser la brecha digital es interesarme por lo que hay ahora en el momento, como dices tú, que ya no es nueva tecnología, sino que nuestros hijos ya han nacido o han crecido, ya están creciendo. Por eso tú has puesto buenas puntadas, buenas puntadas. Entonces yo podría haber cogido y haber dicho, mira, ¿qué haces con el móvil, no? Como dices tú, es tonterías de TikTok, pero si me entero de en qué están mis hijos, voy a poder intervenir de alguna manera, ¿no? Pero si ya hago así, digo que no. Por eso, y que muchas veces, o sea, a veces aludimos un poco como a la falta de tiempo, porque es verdad, o sea, es que es muy exigente. Educar es muy exigente en el sentido de que requiere esfuerzo, cariño, dedicación. Entonces, claro, dices, con todo lo que tenemos en el día a día, si encima ahora me añades, que yo me tenga que saber lo que es TikTok, si ahora antes se llamaba musical y ahora me dices tal, y ahora qué es un Instagram Stories, esos directos que se marcan, que si solo se pueden mandar a unas cuantos y entonces yo no me entero de todos los Stories, pero yo pensaba que a mi niña ya le seguía en Instagram. Entonces, claro, la gente dice, o sea, no, 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 este cortocircuito, ¿no? Pero si efectivamente le dedicas tiempo, como hemos tenido ahora, durante el confinamiento, para estar con ellos, para charlar, para que, pues eso, que te sientas con tu niña adolescente perdida y te pones a ver un desfile de moda virtual que ha habido en Instagram o entras en un directo de esos que a ella le gusta, de Sofía Elar, o sea, no sé cómo decirte, creas unos puentes y creas unos momentos que para ellos es súper importante porque su ocio es digital, con lo cual dices, es que tenemos que estar ahí, o sea, los padres tenemos que estar ahí, hay que coser la brecha sí o sí y te tienes que acercar a ellos porque les quieres y porque quieres sacar de ellos lo mejor. Entonces, educar es eso, o sea, esto no va de tecnología sino que va de educación. Nos toca ponerle las pilas y actualizarnos, ¿no? Sí. Y eso de llegar conmigo no va, no lo puedo ver. Vale. Y luego otra cosa que te iba a preguntar es el tema de las edades. No sé si nos puedes decir tú, por ejemplo, has estado hablando de Fortnite, que creo que es un juego para mayores de 13, no sé... ¿De 12? Sí. ¿De 12? Ah, vale. Lo desconozco un poco porque el tema, claro, de las edades, ahí hay un lío que yo no sé porque, pues eso, mis hijos juegan al Brawl Stars y es para mayores de 7, pero el Fortnite es para 12 y luego la gente... Ves que hay muchos niños de 8 jugando a Fortnite. Sí. Sí, la verdad es que, a ver, si te refieres un poco al tema de los videojuegos y las edades, es verdad que hay una cosa que se llama el código PEGI, que es P-E-G-I, ¿vale? Es un código internacional que lo que hace es analizar los contenidos, el vocabulario, la estética, o sea, todo lo que es el videojuego, ¿vale? Entonces, ese código lo que hace es determinar una edad adecuada para utilizar ese videojuego. Entonces, por ejemplo, en el tema de Fortnite, ¿no? Fortnite es 12 años. Entonces, claro, todos los que no tengan 12 o más de 12 realmente están jugando a un juego en el que los expertos están diciendo que no es adecuado para esa edad. Con eso, ¿qué te digo? Yo tengo un hijo en cuarto de primaria que puede ser de los poquísimos que no juega a Fortnite, que no jugaba antes y que no ha jugado durante el confinamiento. En todos los chats de Hangouts antes de entrar en las clases, como decías antes de ese otro que hablaba mucho por Hangouts, en todos es que si el otro día había un evento de Fortnite, que si un concierto de Travis Scott, que si no sé qué, que si tal, que si ha ganado, que si... Bueno, el caso es que dices, claro, ¿hasta qué punto los padres sin querer tenemos tal desconocimiento de lo que utilizan nuestros hijos como que no somos un poco más fuertes? O sea, yo diría, a ver, sin echarnos, yo hablo como madre, quiero decir que no estoy echando la bronca a nadie, pero me da pena a veces que no seamos un poco más conscientes de decir, oye, a ver, os habéis planteado la edad legal de entrar en las redes sociales, la edad legal de utilizar un videojuego, un videojuego en el que yo me acuerdo uno de los días otro de mis hijos tiene 12 y entonces sí que ha jugado un poco más a Fortnite este confinamiento porque al final pues está en la edad y estaban sus amigos y era su forma de socializar y un día les digo, oye chicos, vamos a cenar y me dice, espera un momento mamá que me suicido y voy y en el fondo, en ese momento dije, o sea, que me suicido y voy y digo, a ver, Pablete y me dice, sí hombre, en Fortnite y digo, no, no, ya, 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 pero digo, ya solo, entonces le dice ver, y le dije, a ver, ya solo esa forma de hablar y esa nomenclatura ya no te estás dando cuenta de que en el fondo me has dicho, me suicido y voy, quiere decir que como Fortnite es 100 personas en una isla y solo tiene que quedar uno, tú tienes que matar a los 99, entonces claro, tú vas matando, vas matando y dices, si no quieres acabar la partida porque no puedes, te tienes que suicidar, quiero decir, das por terminada la partida y en el fondo, en ese momento, no tuvo más, pero dices, bueno, entonces, Fortnite es 12 años, Brawl Stars, efectivamente son 7, entonces claro, hay que mirar y jugar el videojuego y cuando uno va al corte inglés, a game o compra en Amazon un videojuego, tiene que mirar para qué edad está recomendada, igual que miras o intentas mirar las películas si están recomendadas porque crees que van a fomentar un valor o no valor o están adecuadas para que tu hijo lo entienda, si es que a veces pero tiene que entender la trama y saber que esa película es adecuada para él y le va a gustar, pues los videojuegos pasa lo mismo, o sea, si hay un código que lo dice es por algo, que pasa lo mismo cuando vemos Netflix, yo siempre digo en plan de broma que los de Netflix no deben tener hijos porque o no saben lo que es un chaval de 13 años o no entiendo cómo todo les parece que pueden verlo los de 13 años, entonces con el tema de las edades es una cosa que la propia industria en algunos casos está, de hecho hay una plataforma que se llama IC Media que está, bueno, pues trabajando por fomentar que haya unos sellos de calidad en los que los contenidos se sepan para qué edades son adecuadas o no, ¿vale? Y el tema del videojuego está muy bien hecho en el sentido de que hay un código que además es internacional y que es el código PEGI que yo siempre hago la gracia y en todas las sesiones suelo preguntar oye, ¿sabéis lo que es el código PEGI? y se les cae la cara de y no saben tampoco ni qué edades PEGI en Fortnite ni nada, entonces muchas veces sin querer no es, la gente no quiere ser mal padre ni mala madre y no es cuestión de ser malo o bueno, sino que no se plantea a veces pues eso, pues mirar ese código y luego porque ahora mismo hay muchas plataformas, muchos sitios en los que puedes ver mucha información, con lo cual hay que pues lo que decías, ponerse un poco las pilas, leer cosas buenas, interesantes para que alguien te guíe y en un momento dado pues no hace falta saber de todo pero que, bueno, pues pregunta porque siempre sabes a alguien que sabe un poco más que tú y le puedes preguntar porque tiene un niño más mayor y buscarte un poco las triquiñuelas para saber un poco más, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tú en tu caso que tienes uno de 12 y otro de 10, ¿cómo gestionas que el de 10 te digan, mamá, todos en mi clase juegan a Fortnite menos yo, soy el rarito de la clase? Ya, pues mira, lo del rarito de la clase siempre das, nosotros como padres y lo sabes perfectamente como madre, siempre das en el clavo de que preguntes por alguien que tampoco hace, siempre, porque yo me acuerdo cuando decíamos, no, es que soy la última, soy la primera que me voy a ir de la fiesta, siempre soy la primera y siempre te decían, no sé quién a quién va a volver y no sé quién también volvía a la misma hora que tú, ¿no? Esto es igual, siempre que tú dices, no, es que todos juegan a Fortnite y tal y cual, pues hombre, tenemos suficientes triquiños, o sea, mano izquierda para decirle, bueno, a ver, y si todos se tiran por el pueblo, no, te digo esas bobadas, pero tienes que llevártelo a tu terreno y decir, a ver, no te dejo que juegues no porque yo sea una loca y no quiera que juegues y seas el más pringado de tu clase, sino porque realmente lo que quiero es, primero, que es un juego en el que van a hacer esto, esto, otro, si quieres jugamos una partida y te enseño por qué no me gusta ese juego y tú misma te has leído un artículo en el que te explican que aunque la estética del videojuego sea amigable, porque es verdad que Fortnite es agradable y está muy bien hecho y es que está, o sea, es una pasada, en el fondo dices, te voy a explicar por qué no me gusta que te vayas a una isla con 100, ¿no? y que mates a 99 y solo sobrevivas tú, porque por concepto con 8, 9, 10 años no quiero que juegues a eso, juega al FIFA 21, juega a Brawl Stars y juega a Minecraft, pero no juegues justo a uno en el que vas a matar a media isla, entonces te lo llevas un poco a tu terreno, es como el que dices que soy el único pringado que no tiene móvil en mi casa. Bueno, pues yo te diré que mi hijo mayor tiene 14 y se lo vamos a dar ahora mismo. ¿Y es de los últimos? Sí, pero es un tío súper majo, tiene buenísimas notas, se lo ha merecido siempre, pero no es cuestión de merecerse. Hemos creído que no hacía falta y hasta ahora mismo ha aguantado fenomenal y no tiene ninguna pinta de pringado ni nada que se le parezca, pero hay que aguantar un poco el tirón. ¿Que los 14 era una buena época? Sí, más que los 14 y es que ahora cuando acababa segundo de la ESO pues nos ha parecido que ya era el momento. Es un niño que ha tenido una tablet casi a su disposición, o sea, con lo cual lo que no tenía era cuando salía de aquí, pero realmente ha hecho lo que ha querido, hemos hablado infinito, tiene su cuenta de Gmail, o sea, tiene su cuenta, le gustan sus suscripciones a YouTube, o sea, que realmente es una autonomía digital progresiva, ¿no? O sea, lo que va escogiendo con los niños y ese niño que quiere jugar a Fortnite con 8 o 9, pues es que, ¿qué va a querer? ¿Con 14 qué le damos? Yo, por ejemplo, lo que he hecho con el mío que tiene 12 es decirle, pues precisamente eso, le dijimos que existía el código PEGI, que si ponía esa edad sería por algo porque si no para los propios creadores de videojuegos sería muchísimo mejor no tener edad porque así todo el mundo lo usaría y a ellos les iría mejor, con lo cual igual que hay edades para conducir, edades para hacer otro tipo de cosas las hay también para los videojuegos entonces y luego lo que has comentado tú si ahora no haces lo que puedes hacer con 10 ¿qué vas a hacer cuando tengas 15? o sea, cada cosa en su momento y ahí lo hemos ido llevando pero sí que es verdad que es como una lucha porque te encuentras casos donde hay muchos padres que no tienen esa información y no es porque no quieran es que no lo saben y una vez que han entrado les cuesta muchísimo salir eso sí que me da en cuenta para que me digan retroceder lleva jugando a Fortnite desde los 8 y ahora ¿qué hago? ya o sea, ahí sí que es verdad que a ver realmente cuando yo puse en marcha el proyecto de cosiendo la brecha digital ¿por qué era? exactamente por eso porque a veces como padres nos estaban faltando las herramientas y la formación suficiente para tener en ese momento pues también las ganas la fuerza de tener argumentos de tener herramientas de decir oye ¿cómo me enfrento a ese niño? que dices todos sabemos lo que es un niño de 8 años o 9 un poco tiranizado entre comillas de decir oye que es que no hay quien le apee de que no suelta la play ni a patadas ¿no? entonces obviamente es mejor no ir ganando muchos terrenos e ir educando yo digo siempre desde que son bien pequeños ¿no? para que cuando tú tengas cuando tú llegues a ese de 14 o 13 o cuando sea que tú decidas darle el móvil esa autonomía que le has dado es progresiva y va a ir poco a poco primero le dejas un poquito de Fortnite luego le vas dejando que sea su cuenta de Gmail luego le vas dejando sus vídeos de YouTube vas conociendo a sus YouTubers vas haciendo una autonomía progresiva y un acompañamiento progresivo es verdad que lo que tú dices ¿no? claro cuando yo me encuentro por ejemplo también en algunas sesiones pues un padre que me dice hombre es que yo tengo un niño de 10 que es que lleva dos años jugando que no llevan dos porque casi ni Fortnite tiene tanto pero ya me entiendes ya está como o sea como que ya tiene tanto permiso de haber hecho esos hábitos pues es como todo o sea el que lleva 40 años fumando le va a costar más dejar de fumar que el que ha empezado hace poco ¿no? pero eso no quiere decir que no podamos hacerlo entonces poco a poco igual habrá que irle dosificando esos tiempos de pantalla ¿no? y esos tiempos que dedica a el uso de esos videojuegos preguntaba a alguien por aquí ¿no? quizá lo de pues ¿cómo le dejo ese ratito? pues yo creo que ahí es bueno que cada uno sepa primero ¿qué edades tienen sus hijos? ¿qué perfil tecnológico tiene? o sea ¿cómo son cada uno de ellos? porque yo sí que creo que hay hijos en los que les puedes decir y hay niños en los que les dices oye suelta ya la tablet porque ha dicho que es el último minuto ¿qué tal? y en cambio otros que de repente dices oye no hay forma de quitarle porque no obedece nunca a la primera bueno pues ojo con ese que no obedece a la primera cuando le dices suelta la tablet ¿sabes? cada uno nos da pistas de cómo hay que tratarle y no es para toda la familia lo mismo ni para todos los niños entonces siempre hay que tener mucho reconocimiento de imágenes yo digo los padres tenemos que estar todo el día mirando cómo son cómo se comportan para poderles ir adecuando esas pequeñas normas pues muy ad hoc a cada uno de ellos o sea cómo son cada uno de ellos ¿cómo haces María ahora que dices eso de padres que tienen hijos de distintas edades y ya no te hablo de móvil pero te hablo por ejemplo de la tele que supone que no deben estar expuestos a televisión los menores de dos años y tienes uno de siete y otro de tres ¿cómo haces para que entienda o en este caso si tienes uno de diez y otro de doce y uno está con el móvil y ves que lo lleva fatal ¿cómo haces para eso? Claro yo por ejemplo ahí es y de hecho seguro que me lo has oído alguna vez o sea dibujar ese plan digital familiar ¿no? por eso digo yo creo que ahí nosotros tenemos que dibujar un poco cómo es nuestra familia ¿vale? cómo es nuestra relación con la tecnología ver qué edades tienen cada uno de ellos y ver un poco hasta qué punto pues no podemos tener al de doce chamuscao viendo siempre Frozen porque tenga una niña de seis años que alguno de mis hijos dice o sea yo como vea una película más en el confinamiento de Disney pues palmo ¿no? y le digo pues lo entiendo tienes 14 años y no podemos estar todo el día viendo Frozen ¿no? entonces habrá ratos en los que igual puedes hacer una actividad para los dos pequeños en los que son más pequeñajos y que te tragues por ejemplo la cuarta temporada de La Casa de Papel con un hijo de 16 o de 15 o de 14 y que te sirva para hablar pues búscate el hueco en el que le des a ese niño esa autonomía y ese rato de ocio digital con lo que a él le gusta y esas películas que a él le gusten no podemos pretender igual que tú pones la cena y oye el brócoli no se lo come igual el de dos que el de 14 el de 14 se lo come entero y el de dos se lo come en un puré mezcladito pues esto es que es un poco igual ahora es que ha entrado una llamada perdonad y encima era mi jefe era mi jefe que bien que intensidad en que momento en que momento mira la conciliación mira la conciliación bueno nos queda ya no 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 que fenomenal no tengo ninguna prisa pero bueno lo que te decía un poco que tienes que ver un poco que momentos de ocio digital les das a cada uno y les pones esos contenidos esa película ese videojuego que les gusta intentando siempre hacer familia y que no sea cada uno en una habitación viendo lo que a él le guste porque tenga una edad distinta pero sí tratando de dar gusto y de que cada uno vaya en la etapa evolutiva en la que está y el periodo sensitivo que tenga entonces yo creo que ahí es donde hay que ver un poco pues eso un día el mayor se aguantará para ver una peli que sea adecuada para la pequeña y en otro momento la pequeña se irá a la cama y podréis ver una película o una serie que le guste más al mayor a nosotros por ejemplo nos ha pasado con Star Wars que se han visto toda la zaga con el padre y el pequeño que tiene seis pues se iba a la cama pero se iba voluntariamente porque se quedaba al rato le decía a su padre a ti esto no te gusta y se iba a la cama pero mira ayer ahora que has dicho esto de Frozen me hice una trenza y me dijo el pequeño mamá parece Frozen quítatela claro yo tengo solo tres niños y no no hay manera de ver Frozen en mi casa la vieron cuando eran pequeños esto es otra cosa que también hace cómo influye los comentarios que te hagan porque ellos vieron Frozen y parecía que les gustaba cuando eran pequeños y ahora no les hables de Frozen que es como claro y luego que en esos momentos yo creo que sacan o sea se puede hablar de tantos temas de tantos temas o sea no sé me acuerdo el otro día que vimos por ejemplo Los Increíbles 2 y ves como la madre es la que viaja es la que tal y dices bueno y todos mamá era es como tú y digo pues sí pues es una madre que concilia que viaja que quita que pone y digo bueno pues al final claro estamos educando cada vez que nos ven hacer algo y al final también pues en el uso de la tecnología también nosotros y en cómo elijamos los contenidos pues también nosotros aprovechamos para sacar temas que quizá a veces con nuestros hijos nos cuesta un poco más y que a raíz de una serie a raíz de un comentario en el telediario de una película de un videojuego pues te da para hablar de todos esos temas que hay que sacarlos yo fíjate mira me pasaba a mí claro yo lo que te decía a mí no me han gustado nunca los superhéroes ni nada que se le parezca porque no me interesaba y claro ahora a mis hijos les encantan imitan todo como dice Akimar les encantan los superhéroes y claro a mí me gustaba ver películas con ellos que les transmitieran valores entonces elegía una película la veíamos y no sé por qué tengo la mala suerte que cada vez que elijo una película uno de mis hijos que es muy sensible pues no le gusta porque hemos elegido cadena de favores no sé si la has visto que es preciosa si lo piensas también la trama es durilla lo que pasa y el desenlace luego vimos otra que se llama Héroes que también no sé si la has visto que parecen unos amigos ah bueno sí sí creo que sí que sé cuál es me la voy a apuntar de otras formas el puente hacia Terabitia que no sé si has visto el puente hacia Terabitia también muy bonita también otro desenlace y entonces ya dije bueno pues venga tiro la toalla superhéroes pero es que he estado viendo lo que te decía todas las de los superhéroes ahora de Capitán América Civil War el Soldado de Invierno y de todas se puede sacar también valores o sea que mira no tengo que tirar la toalla que de ahí también puedo entonces trabajas igual porque tienen padre tienen madre tienen hermanos se tienen que ir a la guerra y no quieren tienen que llegar a acuerdos o sea que mira yo el otro día ahora que dices esto ahora no me vas a leer no sé si es Camino a la Gloria creo que es la peli pero es una peli que es un bueno es que hemos visto tantas de equipos de fútbol de esos que ganan el último minuto y que están ambientadas en un jugador de baloncesto de la liga profesional y que fue el primer negro la primera persona de color que jugó en la NBA y entonces cambió y entonces a raíz de eso a raíz de eso fue la conversación del otro día con todo el tema de Floyd de Estados Unidos mamá que está pasando en Estados Unidos y justo vimos la peli y no entendían por qué les pintaban la habitación a los jugadores negros claro no les cabía en la cabeza no entendían lo que era o sea no entendían lo que era eso y entonces a raíz de esa película es una buena oportunidad para es que me la habías preguntado esa mañana o sea y de repente camino a la gloria tal un primer equipo de baloncesto y al final dices qué gozada que sea esos momentos en los que puedas contar lo que ha pasado en el telediario y cómo vas sembrando y educando lo que quieres para tus hijos y además es lo que estás diciendo que igual que los cuentos nos ayudan para trabajar con ellos emociones valores pues las tecnologías las películas nos pueden servir también para eso un saludo Mónica tenemos por aquí a Mónica bueno y otra cosa que preguntaban ¿cómo hago para saber si mis hijos se están conectando o no se están conectando esto tiene que ver con el tema de los bloqueos de no sé cómo se llama el control parental ah vale vale todas las aplicaciones de control parental ¿no? vale yo ahí mira es una pregunta bastante recurrente de los padres ¿no? porque dices efectivamente necesitamos proteger es lo que te decía antes ¿no? yo siempre digo hay que entender bien la generación conectar con ellos para después protegerles ¿no? muchos padres les da mucha paz tener esas herramientas que pueden ser custodio family link o sea hay infinitas infinitas bueno herramientas que pueden ser desde el en el propio router de la casa hasta en el propio dispositivo que utiliza el chaval es verdad que yo soy más partidaria aunque suene un poco a happy y no me chupo el dedo os lo prometo que charlar con los hijos es el mejor filtro de control parental yo me acuerdo una vez hablando con el policía jefe de la de la China aquí en el País Vasco que me dijo mira esa ese o sea el charlar con tus hijos y el tener confianza con ellos nunca jamás se desinstala nunca se desinstala ¿vale? y eso se lo van a llevar para siempre y ya no tienes que estar pendiente de ay si es que es un dispositivo que lo utilizamos aquí es un dispositivo que se lo lleva en el bolsillo vale estoy de acuerdo en el que no te puedes chupar el dedo y puedes tener algunos de tus hijos que digas hombre es que yo este sé que se mete siempre en unos jaleos que no puedo estar solo pensando que con que charle con él y siembre la confianza que igual ya no la he sembrado puedo entonces ahí hay que tirar un poco de aplicaciones pueden ser gratuitas o de pago en el que te hagas un plan un plan no son muy caras con lo cual creo que se puede ser asequibles y en el que a través de esas aplicaciones tú veas pues el tiempo de uso de esos dispositivos también es verdad que pienso yo me acuerdo una vez hablando con un padre en Sevilla que me decía es que no logro que mis hijos entiendan que lo hago por ellos vale y que no es por fiscalizar porque yo creo que ahí está el cuid de la cuestión o sea nuestros hijos no tienen que entender que el control parental es como para es que quiero ver todo lo que haces y quiero saber si te metes en líos y voy a estar ahí vigilando leyéndome tus cosas y le dije cuando le has puesto el filtro de control parental a tu hija que en este caso era una niña adolescente has hablado con ella le has contado para qué es y ah no se lo he puesto y porque soy su padre y entonces digo a ver hombre igual hubiera sido mejor que te sentaras con él que le explicaras que lo estás haciendo porque le proteges porque le quieres porque es lo mejor que tienes y en el fondo a veces no te da miedo solo ella sino que te da miedo pues a veces lo que pueda haber fuera lo que le pueda llegar el acceso que puedan tener los demás de sus bueno es que al final dices pero eso que hay que explicárselo así o sea es bueno que nuestros hijos sepan que detrás de ese control parental que además es que tiene un nombre como control parental o sea suena como que nos hacemos ahí la no sé los fiscalizadores en el fondo lo que estamos buscando detrás es que ellos hagan un buen uso de la tecnología que no les dañe o sea que en el fondo lo que puedan ver en internet o lo que puedan acceder o lo que les pueda pasar por hablar con un desconocido o meterse en cualquier página y en cualquier lío no sea más que por protegerles y porque les queremos entonces creo que es como otra forma de ver el control distinto o sea me parece que es mucho más atractivo y también los niños lo reciben mucho mejor vale o sea tú tienes tu móvil o tu dispositivo yo voy a confiar en ti pero para protegerte me quedo más tranquila si tienes esta aplicación que no todo el mundo la usa y que no todo el mundo le ha sido muy útil pero bueno hay un poco de todo y hay muy buenas herramientas yo me puse la aplicación de custodio la puse en uno de los móviles que les dejamos a mis hijos y recuerdo que la quité y me costó horrores quitarla porque al final se bloqueaba queríamos ampliar el tiempo no sabíamos y me quedo con lo que has dicho tú es que el mejor control parental es una conversación o sea poder hablar con tus hijos y saber dónde se meten dónde no se meten poderles guiar estar al tanto de lo que están entrando es casi mejor que poner un filtro un cortafuegos eso que puede ayudar que puede ser que puede ser útil pero si tienes una buena conversación con tu hijo yo creo que no necesitas recurrir a a eso porque además en algún momento vas a tener lo que quitar por lo cual esa conversación si no la has tenido nunca y luego que también me doy cuenta que a veces sin querer pensamos que porque o sea me encuentro como padres que porque piensen que ya está puesto el control parental es como que sin querer como que te relajas un poco porque dices bueno nada pero ya con el control parental a ver ojo que es que el control parental va a ser hasta que se mueran o sea no sé cómo decirte que es que tu hijo va a ser para siempre entonces el control parental no acaba porque eres su madre su padre y entonces creo que es verdad que hay que tener cuidado con que no nos relajemos en cuanto pongamos como herramientas porque al final no dejas ser una herramienta entonces no te relajes porque pues no sé una madre me decía un día no pero yo ya veo dónde está y digo ya pero y qué está haciendo dónde está o sea qué más da que veas que por el gps y porque lo tengas controlado porque el móvil te diga dónde está o sea qué más da físicamente dónde está si puede estar liando la petarda o sea pero se quedaba súper tranquila con que ya sabía físicamente si estaba en el puerto o dónde estaba o si había salido con bueno pues a veces ojo con las falsas seguridades una vez en el autobús en Madrid iba en el autobús y iba una chica al lado iba diciendo pues dónde voy a estar mamá en la universidad iba en el autobús a saber dónde iba quiero decir que tú puedes poner mucho control y tus hijos si sienten que tienen mucho control te van a esquivar como sea que eso es una de las cosas que cuenta la policía sí sí se ha hecho una cuenta pero se ha hecho una cuenta para que tú sepas que la tiene y luego tiene otra esa es la que tú no sabes bueno de hecho es la de Instagram que es la fake Instagram que muchos adolescentes efectivamente tienen su cuenta de Instagram en la que le siguen papá y mamá y tu prima enrollada y luego hay otra cuenta en la que efectivamente pues tú te presentas como mucho más pues como tú eres mucho más más espontánea y te marcas tus stories y tus cosas que nadie te ve y al final a veces pobres en alguna ocasión me ha pasado que son tan o sea tan inocentes que encima se siguen entre o sea esa cuenta le siguen a la cuenta de Instagram y acabas viendo las dos digo pero a ver o sea que me pasó una vez con la hija de una amiga mía digo pero si es que enseguida he visto que se seguía ella misma a la cuenta de Instagram y ya he pillado cuál era la cuenta bueno el caso es que se buscan sus triquiñuelas y las van a encontrar siempre pero ojo con que no perdamos de vista que lo mejor es charlar con ellos y va a ser siempre el filtro y luego también una cosa que a mí me gusta mucho que dice Charo Sada que es la decana de la facultad de comunicación de la Universidad de Navarra que dice el filtro tiene que estar en la cabeza y en el corazón ¿vale? o sea tenemos que educar a nuestros hijos para que tengan un filtro en el que un momento dado digan esto no me viene bien no me hace bien no quiero verlo o no quiero consumirlo o no quiero compartirlo o no porque estoy faltando al respeto o porque esto que dices tú María el otro día hablando con mi hijo como no le dejamos jugar a Fortnite me dice mamá es que yo lo paso mal cuando voy a casa de mis amigos y juego a Fortnite porque sé que no tengo que hacerlo le digo pues tan sencillo como no jugar dice ya pero es que no lo puede evitar bueno tenemos hablado con él que entendemos que si va a casa de los amigos lo juegue porque en casa no lo tiene pero dice que claro que le cuesta pues un poco lo que estás diciendo tú porque tienes ese filtro también en el corazón pero bueno ya que te lo cuente ya es un punto te puedes dar un te puedes dar un abrazo a ti misma oye ya me lo ha contado es lo que tú dices digo son tan ingenuos que digo ¿por qué me lo cuentas si me puedo enfadar y no le voy a dejar que lo haga no 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 tú das gracias de que te lo cuente por eso por eso digo que eso es buena señal mira preguntaban por aquí de una de cómo hacer claro pero dice Peque de dos años y medio sí algún consejito con esto de de lo que comentabas para limitar correctamente el tiempo en pantallas claro o sea es verdad que la asociación americana de pediatría dice por menores de dos años fuera o sea nada de pantallas y entre los dos y los cuatro años creo que dice a ver un segundo porque ahora me has pillado creo que dice media hora una hora al día o sea una hora y siempre con supervisión de contenido de calidad bien buscado y bien y bien elegido ¿no? es verdad que sí que en este confinamiento por ejemplo una cosa que han dicho es que sí que se puede o sea que las llamadas por ejemplo por Skype para hablar con un abuelo o una abuela que vive fuera de la ciudad como que no contaban dentro de que no se pudiera en esos dos años o sea lo que dicen es antes de los dos años no le sientes a tu niño a ver dibujos como si no hubiera mañana y es verdad que con dos años y medio está ahí muy rozando el límite yo entiendo que fíjate que lo tienen un poco complicado porque yo también lo reconozco yo no he tenido niños de dos años con tanta tecnología ¿vale? porque mi pequeña tiene ocho y en el fondo en estos años hemos avanzado muchísimo y es verdad que con dos años y medio es muy fácil que un niño que se pone pesadito en un momento dado una madre en una consulta en la que se está poniendo nerviosa porque mete ruido saque el móvil ¿no? entonces ojo con que el primer impulso siempre sea ponerles una pantalla y estimularles con contenido visual ¿vale? dentro de eso es verdad que hay que elegir que yo si quieres le puedo buscar exactamente pues qué páginas web o qué contenidos en YouTube puede ver y que tenga bien controlado que hombre tienen suficientes cosas para hacer música que estimule otro tipo de cosas y estimule la sensibilidad pues con el oído o sea con las destrezas de psicomotricidad fina de juegos de puzzles y que no tire mucho al uso de la pantalla que entiendo que con dos años y medio el confinamiento se le habrá hecho duro porque efectivamente dices claro dice la asociación americana que como mucho una hora con acompañamiento cuando en realidad estamos usando los móviles y las tablets para que nos sirvan de niñera entonces lo que quiero es que se entretenga para yo poder hacer otra cosa ¿cómo voy a hacer para acompañar? sí, sí que es el mal el mal que tenemos ahora mismo es que muchas veces hemos usado la tecnología y la seguimos usando pues como dice aquí mi hijo de 22 meses se queda embobado todos sabemos o sea mis hijos los primeros que vamos tú pones una pantalla y yo puedo bailar el tiro-riro delante y es que no me hacen ni caso y digo que apagáis la tele porque si no es que ni me miran y es verdad porque es que se quedan absortos y pueden ver siete veces la misma película y siguen mirando como si entonces bueno pues ahí hay que aguantar un poco el tirón y sobre todo fiarnos de los expertos porque al final sí que es verdad que es muy importante aquí dicen me interesan mucho los contenidos de calidad mira una vez escuché a un psiquiatra que decía pensad que el anfiteatro o sea que el cerebro de nuestros pequeñajos y de nuestros niños es como un anfiteatro entonces tú imagínate una sala de un anfiteatro con todos los los asientos vacíos ese es el cerebro de nuestros hijos de nosotros depende de qué vamos a de qué vamos a llenar cada uno de los asientos con lo cual si tú llenas a un niño si tú llenas a un niño su cabeza y su cerebro de estímulos rápidos de contenidos siempre ágiles y que no le llenan y que no le vienen bien pues es que al final los neurólogos o sea Álvaro Bilbao por ejemplo y mucha gente está diciendo ojo con las secuelas que pueden tener los niños y con el uso pues no del todo saludable que podemos estar haciendo la tecnología cuando son tan tan pequeños bueno pues esa madre con un niño de dos años y medio tiene unos retos y el que tiene un hijo de 14 hasta aquí de Instagram pues tiene otro reto cada uno tiene que jugar por eso sabiendo bien el perfil tecnológico de su hijo intentando bueno pues que no sirva de niñera tecnológica y hacerlo lo mejor posible bueno María pues nos quedan seis minutitos o sea se me ha pasado volando te iba a preguntar por la conexión 5G pero yo sé que lo tienes en tu web o sea que además a los que nos sigan les animo a que entren en tu web en Cosiendo la Brecha Digital que ahí tienes muchísima información y creo que atiendes también porque nos estaban preguntando por concreto con lo que tú has dicho contenido concreto o sea que te pueden entrar vale yo de todas formas me comprometo luego a apuntarme me dices quien ha sido que creo que era Mafalda pero no me he dado tiempo a leerlo rápido o sea que luego te miro y en el fondo pues te puedo mandar plataformas sitios con contenido de calidad para que puedas tener a mano y que te sirva a ti en tu caso concreto fenomenal pues muchísimas gracias María por este tiempo nada un placer la verdad es que una gozada charlar con vosotras sí a ver si volvemos a vernos prontito en persona nos volvemos a juntar muy bien y nada muchísimas gracias por este tiempo muchas gracias a todos los que os habéis conectado para hablar un poquito acercar esa brecha digital que no sea tan grande sino que sea cada vez más más eso que seguro seguro que estáis cosiendo esa brecha ya digo yo que en unas casas se ponen puntaditas en otras casas se ponen grapas pero no pasa nada que todos seguro que habéis cosido la brecha eso charlar mucho con vuestros hijos acompañarles guiarles y que internet tiene cosas maravillosas y tenemos que poner bueno pues lanzar al mundo hijos hiperconectados pero con un gran corazón y que efectivamente se van a manejarse en este mundo en el que viven ¿no? o sea que mucho ánimo muchísimas gracias me quedo con eso que has dicho de padres formados ¿no? la importancia de formarnos en tecnologías y el control parental en el corazón y en el cerebro y lo del anfiteatro que me ha gustado mucho a ver de qué queremos llenar este anfiteatro que es el cerebro de nuestros hijos de nuestros hijos muy bien muchas gracias un abrazo a todas un abrazo gracias hasta luego un abrazo